¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al primer vlog del año. ¡Feliz año nuevo! ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Cuéntenmelo todo. Me extrañaron porque yo a ustedes los extraño mucho. Como que después del vlog me siempre siento raro no grabar. Como que siempre quiero grabar todo, pero me di mis vacaciones, estuve en Playa del Carmen y en Costa Rica. No pude grabarles un vlog bien, pero les grabé unos como mini vlogs. Están en mi Instagram, pero también se los voy a estar subiendo a Shirts para que los puedan ver. Por si no quieren ir a mi Instagram, pero si quieren ir a mi Instagram, se los agradecería mucho también. Pero como que estaba muerta, estaba cansada. Ayer tuve un día como de recoger mi cuarto. Todavía me faltan algunas cosas, pero quiero empezar a crear los hábitos para este año. Quiero empezar bien, quiero empezar motivada, porque siempre el año nuevo como que nos motiva, ¿no? A querer hacer muchas cosas, de que empezar a cumplir los propósitos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y es abrumador. La verdad, abruma mucho tener como que empezar y que todo nos salga bien. Pero siento que esta motivación hay que dividirla en 12 meses. Esto se los dije ayer en mi Instagram. Como que solo lo damos todo en los primeros meses y ya para los últimos meses estamos cansados, tristes, deprimidos. No nos sentimos motivados. Entonces siento que esa motivación hay que dividirla en 12 meses y hacer las cosas poco a poco. No en enero intentar hacer todo y decir, ya lo hice. Esa es la mentalidad que quiero llevar este año, poco a poco, pero siendo constante. Constante. Entonces, si ustedes también quieren hacerlo conmigo, vénganse para acá. Me estoy tomando mi cafecito porque el frío en las mañanas aquí está horrible. Entonces me urge algo calientito para mi corazón. Pero el día de hoy vamos a tener un día de retomar los hábitos, como les digo, de empezar a ser productivos. Pero tampoco un video de que productivo al mil, poco a poco, como les digo. Entonces ahorita ya estoy despierta. Son las 8 de la mañana. Hoy es 4 de enero. Entonces pues ahorita voy a hacerme mi rutina de skin care, a desayunar. Después de desayunar voy a hacer ejercicio. Yo voy a compensar con mis actividades del día. El día de hoy quiero ir a las rebajas porque ya están disponibles. Entonces quiero comprar básicos, quiero comprar jeans, quiero comprar ropa que me quede y que pueda usar. Y pues a ver qué me encuentro también. También quiero comprar libros. Como les dije en uno de mis blogmas, uno de mis propósitos de este año es leer más. Entonces pues también voy a hacer eso. Y la verdad estoy muy feliz. Como por empezar el año nuevo con unas compritas porque no las merecemos. Y ya después les iré contando qué más haré. Que mi plan es ir a las rebajas y así. Pero déjenles enseño algo. Hace como dos años una marca, no me acuerdo qué marca, me regaló este libro de la gratitud como ciertas flores. Este es un libro que es un diario de vida para agradecer. Y siento que algo muy importante es mantener los pies sobre la tierra. Y agradecer por lo que nos pasa, por las cosas chiquitas. Y también por las cosas grandes. Entonces, literal, lo había empezado en el 2022. Y lo dejé el 20 de enero, febrero, marzo, mil mayo, junio. El 20 de junio del 2022. Y ya no llené nada. Pero básicamente, déjense los enseño. Hay como una historia de la semana. Es como una reflexión. Y no sé si puedan ver, pero hay como varias cosas que tienes que llenar. Te ponen una frase y tienes que escribir tres cosas por las que estés agradecido. De qué forma cuidarás tu cuerpo el día de hoy. Y hoy será un gran día porque lo escribes. Y tienes también que escribir cómo me siento. Entonces, quiero retomar como esto y hacerlo todos los días. O la mayoría de los días. Porque siento que estar agradecida es algo importante. Entonces, pues voy a continuar. Tienes que poner la fecha y toda la cosa. Y también aquí hay páginas como en blanco. Por si quieres escribir como una reflexión más grande. Entonces, la verdad, se los recomiendo. Creo que lo vendan en Amazon. Entonces, pues vamos a empezar esto. Para empezar bien el año. Pues sí amigos, voy a llenar esto y vamos a empezar con mi rutina de mañana. ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues he tenido una mañana bastante productiva. Ya hice ejercicio, ya desayunamos. Y ahora me voy a arreglar para el día. Toda mi ropa está sucia. Entonces, me tuve que poner esta sucedadera. Disculpen si la han visto mucho en mis videos. Pero es la única limpia que tengo. Literal, toda esa montaña es de ropa sucia. De mis viajes. Que me he metido a lavar. Debería de hacerlo pronto. Pero en verdad no tenía nada. Y me puse jeans. Y voy a estrenar mis converse nuevos. También voy a estrenar. Esta bolsa me la compré en GoTrendier. Es una bolsa coach. Con todo lo que vendí durante el año me pude comprar esta. Y como que ya me urgía una bolsa negra nueva. Porque la que tenía ya no le sirve el cierre. Entonces me compré esta. Y me costó muy baratita. Me costó como $1,500 pesos quiero decir. Y la verdad se siente de súper calidad. Entonces también me compré esta. Con el dinero que gané. Y pues ahorita me hubiera gustado salir a antes de las 11. Pero ya van a dar las 11 en 6 minutos. Pero no importa. Pero ¿saben qué? Siento que nada más hoy me voy a hacer skin care. Para dejar de respirar mi piel. Y también porque siento que va a manchar algo. Siento que es horrible cuando te pruebas algo. Y está todo manchado. De una persona que se puso aquí todo el maquillaje. Y dejó todo manchado ahí. Entonces siento que mejor me iré con por skin care. Así mi piel respira. Pero me voy a terminar de arreglar. Y ya nos vamos a ir a las rebajas. Todavía es temprano. Pero a mí me hubiera gustado llegar súper súper temprano. ¿Saben? Pero pues así es la vida amigos. Me voy a poner también mi tubito. Para que mínimo pues el cabello esté decentemente peinado. Y hoy no me lo lavé porque no me tocaba lavármelo amigos. Ya me puse shampoo en seco. Pero pues sí amigos. Me voy a hacer mi rutina de skin care lo más rápido que pueda. Me voy a poner algunos accesorios. Y pues ya nos vamos. ¿Ok? ¿Ok? ¡Gracias! 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 Amigos pues ya estoy de regreso. Me fue bastante bien en las rebajas. Este... Como pudieron ver vía Alonso. Le dije como debe ya estoy aquí en Nuevas Isis. ¿No quieres venir a comer acá? Y me dijo sí. Estaba desocupado. Entonces comimos. Yo ya estoy en mi casa. Ella se fue a hacer sus cosas. Pero bueno. Tuve una comida muy linda con Alonso. Fuimos a uno de mis restaurantes favoritos que es Crabz & Waffles. Ya saben mi crepa favorita es la Caprino. Si no la han probado pruébenla. Es una crepa vegetariana muy rica. Y pues ya llegó la hora de hacer el haul. ¿Qué es a lo que vienen? Yo lo sé. Entonces pues vamos a empezar. Fui a Lefty's. Y es donde hice bastante daño. Me encantaría encontrar el ticket. Pero no sé dónde lo dejé. Esto no estaba en rebaja. Pero se me hizo bastante baratillo. Que es una sudadera gris grande. Siento que esto lo voy a usar demasiado. En verdad ya me visualicé. Como que ahorita me lo quiero poner. ¿Saben? Esto para editar en las mañanas cuando haga frío. O no sé. Simplemente es una sudadera de estas de zipper grises. Y siento que son muy asterix. No sé por qué. Me gustó. Entonces me compré la chamarra. Y después vi que tenía como los pants en conjunto. Este sí me pasé de la talla. Me lo compré en extra extra large. Pero me encantó. Quedan súper aguaditos. Súper cómodos. Y de estos pants en Lefty's me gustan. Porque tienen de todos los colores y sabores. Ya tengo unos pants grises. Pero se les hizo un hoyo. Entonces pues los quise reponer. Esta fue mi primera compra de Lefty's. También me compré una sudadera. Sé que ya no necesito sudaderas. Pero se me hizo muy cute. Y me costó como $170 pesos. Es esta sudadera en color azul. Siento que este color se me ve muy bonito. Entonces dije hola le va. Dice Smiley. Creo que es una colaboración con esta marca Smiley. Mientras dice un texto. No sé hablar el día de hoy. Bueno un texto. Un texto que dice. Look at the bright side Smiley. Me gustó. Se me hizo muy aesthetic. Y me gustó mucho el color. Entonces por eso la compré. También compré ropa para hacer ejercicio. Ese era como a lo que iba básicamente. Porque tiene una sección para hacer ejercicio. Y si rebajan más las cosas. Puede que vaya por más cosas. Porque la neta están lindas. Me compré unos leggings. Estos no estaban en rebaja. Pero me gustó la calidad. Me costaron $200 pesos. Y es calidad de $200 pesos. Obviamente se transparentan un poco. Eso sí. Pero como uso sudaderas grandes. Playeras grandes que me tapan la pompi. Pues no me siento tan incómoda poniéndome este tipo de cosas. Entonces me compré estos. También me compré esta faldita. Que la verdad me gustó mucho. Es una falda short para hacer ejercicio. Y me gustó muchísimo. Vamos a ver de cuánto fue el descuento. Que este todavía tiene la etiqueta. Ay se rompió la etiqueta. No dice. Pero me costó $200 pesos. Y se me hizo muy cute. Y se me veía muy bonita. Entonces decidí comprármela. Y también un top deportivo. Decidí comprar. Este color me encanta. Es como un azul verdoso. Oscuro. Me gusta mucho este color. Este también me costó como $100 pesos. Entonces la verdad me gustó. Y la calidad me gusta. Me gusta. Y siento que se veía bonito. Este le quité la etiqueta para probarme una falda. Que ahorita les voy a enseñar. Porque no traía top abajo. Entonces me puse este rapidísimo. Pero igual como $100 pesos. Y siempre que voy a Lefty's. Aprovecho para comprar calcetines. Compré estas. Que me costaron $149 pesos. Ah no. $100 pesos. Estaban también rebajadas. Son unas calcetas normales. Porque siento que todas las que tengo. Ya no tienen par. Que las usaría sin par. Saben. Pero ya necesitaba unas. Entonces me compré estas. Y eso fue todo de Lefty's. También fui a Bershka. Y sentí que Bershka ya no era tanto de mi estilo. Y fue donde encontré cosas. Porque en Estradivarios. No me gustó nada. Y de pool. Siento que ya no es muy mi estilo. Pero encontré cosas en Bershka. Iba en búsqueda de una de estas faldas. Que he visto mucho en vloggers. De como moda y así. Que son como estas faldas largas. Bueno son como midi. Y tienen una abertura en el centro. Esto te hace como una figura muy bonita. Y la verdad me gustó. Pero he visto que muchas faldas. Le hacen como esta abertura como hasta arriba. Entonces yo no quería que se me viera nada. Entonces encontré esta. Y tiene una abertura decente. Entonces por eso me la compré. Esta costaba. Dale. Creo que estuvo bueno el descuento eh. Dejen quito etiquetas. Dejen quito etiquetas. Costaba 800. Y me costó 400 pesos. Entonces la verdad siento que estuvo bastante bien. Sé que esto lo voy a usar por mucho tiempo. Y también me compré esto. Que fue de mis compras favoritas del día de hoy. Mi voz anda ronquita eh. Pero me compré este abrigo rosa. Desde hace mucho quería uno. Y encontré este. Pero normalmente saben que yo ya uso tallas large. Extra large. Porque me gustan las cosas grandes. Oversize y así. Pero este es en talla M. Y dije. Ay pues me lo voy a probar. Y me lo probé. Y me encantó. Me gustó mucho. La calidad está excelente. Tiene bolsas. Tiene todo. Y este me costó. Vamos a quitar etiquetas. Me costó 600 pesos. Y antes costaba 900. Entonces. Pues un descuentillo por ahí. Me gustó. La verdad. Eso fue todo lo de ropa. Y después decidí pasar a Sephora. Y no sé por qué pasé a Sephora. Desde hace mucho tiempo ya quería como hacer una compra grande en Sephora. No sé. El año pasado me fue muy bien. Hablando de dinero. Entonces. No sé. Como que era mi sueño ir a Sephora. Y comprar muchas cosas. Y pues básicamente hice eso. Pero no abusé tanto. Hubiera comprado más cosas. Pero no abusé. Entonces me compré cuatro cosas que quería probar desde hace mucho. Me compré el All Nighter de Urban Decay. Que es el setting spray como más viral. El que siempre he querido probar. Desde chiquita. Desde que salió esta cosa. Mi sueño era probar esto. Y me lo pude comprar. Y la verdad fui muy feliz. Aquí tengo el ticket. Este cuesta 790 pesos. Entonces lo quiero probar a ver qué tal. Y si me gusta. Pues irlo comprando constantemente. Ay no. En verdad esto me emociona mucho. Porque yo de chiquita veía a las vloggers como enseñar esto así. Y yo decía algún día. Y ya llegó el día. Entonces. Esto fue como consentirme. Esto no estaba en rebaja. También de Urban Decay me compré la sombra más viral. Que es de la línea Mundos. En el tono Space Cowboy. Que es como una sombra que se ve mojada. Es como rarísima. El tono ahí lo verán. Y dirás es una sombra X. Pero siento que esta sombra me va a ayudar mucho para mis looks. Y la vi en TikTok y dije la necesito. Esta me costó 510 pesos. Es una sombra individual. Pero siento que la voy a usar demasiado. Ya verán. Y encontré cosas de Rare Beauty. Que es muy raro encontrar cosas de Rare Beauty. Porque normalmente todo está agotado. Pero encontré uno de los blushes. Todavía no me resuelve Sephora lo de mi paquete en Vlogmas. Si vieron Vlogmas sabrán de qué les estoy hablando. Pero me compré uno de estos blushes. Que dejen lo abro. Me lo compré en este formatito. Y es en el tono Nearly Moth. Que es el único tono que había. Pero se me hizo muy bonito. Vean esto. Uy que bonito el paque. Me encantó. Ya lo quiero estrenar. Y también había escuchado muchas cosas buenas de la máscara de pestañas. Y encontré la versión chiquita. Entonces preferí comprar la versión chiquita. Es básicamente este. Veamos si me gusta o no me gusta. Tengo muchas máscaras de pestañas por probar. Pero esta estoy emocionada. Del blush fueron 565. Y de la máscara de pestañas 285. Entonces este fue mi haul de Sephora. Es la primera vez que hago esto. Como entrar a Sephora y agarrar cosas. Normalmente me compro una cosa. Y me da codo. Pero me lo merezco. Me lo merezco y me lo merezco. Y van a ver que va a haber más hauls de Sephora chidos. Y ya por último en Gandhi. Siento que este haul está demasiado largo. Me compré dos libros. No quise comprar más. Yo iba en búsqueda como de 5. Pero decidí comprar nada más estos dos. Este es el de hábitos atómicos. Muchos de ustedes me lo estuvieron recomendando. Es del autor James Clear. Que básicamente es de cómo crear hábitos. Para motivarnos. La fuerza de voluntad. Y la verdad yo sí juzgo los libros por su portada. Esta portada no me emociona. Pero muchos de ustedes me lo recomendaron. Entonces lo voy a intentar probar. Pero sí. Este me lo han recomendado mucho. Entonces lo quería leer. Entonces. Vale HBB Booktuber. Padrísimo. Y también me compré este que se llama Arregla tu desmadre. Este me encantó la portada. Y por eso me lo compré. Porque siento que es lo que necesito. Arreglar mi desmadre. Es de la autora Sarah Knight. Y me gustó porque tiene como más libros de este estilo. Y si me gusta este pues comprar los demás. Entonces básicamente habla de arreglar tus desmadritos, desmadrotes, desmadres profundos. O sea habla de todos los desmadres. Y saben que mi vida a veces es un desmadre. Siento que esto me va a ayudar mucho. Siento que quiero empezar a leer este. Entonces me vi en la noche. Creo que quiero uno de mis hábitos. Es en lugar de estar en el celular en la noche. Leer un poquito. Entonces siento que esa es una buena opción. Vamos a probar a ver qué tal. Pero esas fueron todas mis compras. Como pueden ver compré mucho. Pero siento que me lo merecía. Me lo compré con el regalo que me dieron en navidad. Entonces gratis básicamente. Pero sí amigos. Estas fueron mis compras. Este clip ya se alargó demasiado. Ay me voy a poner mi pants que me acabo de comprar. Voy a hacer mi rutina de tarde. Voy a empezar a trabajar. Y a hacer mis pendientes. Creo que hoy voy a también a quitar mis decoraciones de navidad. Entonces también tengo que hacer eso. Y pues sí amigos. Vamos teniendo un buen día la verdad. 10 de 10. 10 de 10 de 11 de 11 de 12 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 Amigos, pues no sé Que me agarró, pero me puse a organizar Un montón de cosas, no era mi plan del día de hoy Pero la neta estuvo súper bien Como que hoy me puse a organizar esas cosas Que he dejado de que desde el año pasado Entonces la verdad me gustó Hacerlo, organizé toda la parte De mis zapatos, porque neta estaba Hecho un caos, estaba lleno de cajas de navidad De paquetes, de todas mis Pelucas, estaban por todos lados, entonces Ya todo está en su lugar, también ya Como de mi zona de libros, porque ya tengo Una zona de libros y me encanta Entonces pues estuve organizando También me hice Un tecito para ir a empezar Mi rutina de noche, porque ya son como Las 7 y media, 8, es un té de Jengibre, porque me estoy congestionando Mucho, entonces espero que esto me ayude Pero, ¿qué les iba a decir? Pues sí, voy a empezar Mi rutina de noche y quiero empezar A hacer mis rutinas de noche muy bonitas Como siempre les digo, todos los días hay que darnos Un apapacho, aunque sea mínimo Aunque sea haciendo tu rutina de skin care Aunque sea aprendiendo una velita, aunque sea Leyendo un libro, lo que sea, siento que Es muy importante apapacharse todos los días Entonces, es la rutina de noche ideal Que yo tendría, ¿saben? Hacerme mi rutina De skin care, lavarme los dientes Trabajar un ratito y Pues leer mi libro Estoy muy emocionada por leer, no sé por qué Esta Valeria No la conozco, pero Me voy a tomar mi café, sí Mi cafecito, mi tecito Porque café ahorita ya no duermo Entonces, pues sí Me voy a lavar el rostro Y quiero ser constante con mi rutina de skin care A veces se me olvida y solo me desmaquillo Y ya Entonces quiero todas las noches Hacer una rutina de skin care linda Para que mi piel lo sienta Y sienta ese apapacho Pero bueno, vamos a pasar mi rutina Ya de nochecita Ok, ok No, no, no ¿Quién diría que disfrutaría esta hora que me aventé de leer? Estoy amando mucho este libro Vean, hasta puse post-it como las personas que leen libros No sé, estoy amando mucho la manera en la que describe la autora las cosas Como que hace analogías con cosas chistosas En este capítulo me encantó que hizo una analogía con Alvin y las ardillas Y también tenía como una sección para colorear Porque ya ve la vida como un libro para colorear de adultos De que como que vas trabajando en pequeñas secciones hasta que terminas todo No sé, estoy amando mucho Pude haber leído más pero no entiendo quiero parar Leí un capítulo Está chiquito este libro, es de 200 páginas Pero estoy muy emocionada por leer más de esta autora Estuve marcando con estos post-its que me encontré en la oficina Como mis frases favoritas Les quería leer una Que me pareció como interesante Es raro Resulta que fijarte metas no es aspirar a lo que quieres ser Sino ponerle fin a lo que no quieres ser Me voló la cabeza porque es literal lo opuesto a lo que nos han venido inculcando No sé, me está gustando mucho Me lo podría acabar ahorita En verdad ando muy a gusto Ando muy relajada No he estado usando mi celular Entonces estoy como ya lista para irme a dormir Pero ¿Quién diría que me gustara leer? 10 de 10 esta autora Veamos si me gusta también el otro libro Pero paré de leer porque quiero crear hábitos Y si me aviento este libro en un día Quiero estar emocionada por mañana leer Y así creo que voy a crear los hábitos Como emocionarme de leer este libro mañana Y durante toda la semana puede que me motive a seguir leyendo Y a comprar más libros Y siento que está bonito O sea, paré creando hábitos Entonces, pues sí amigos Yo ya me voy a ir a dormir Ya acabo mi rutina de noche Dejen, apago mi vela Antes de que se me olvide Eso puede ser muy peligroso Pero también estoy organizando mi contenido en Notion Que es una aplicación que yo no conocía La uso en la lab ¿Hay Notion para el celular? También me podría decir Estaba increíble que me podían contestar en el momento Pero básicamente estoy usando Notion Ay, no van a poder ver Está muy brilloso Estoy usando Notion Espero que se pueda ver algo Estoy haciendo como mi calendario de contenido Para ver cuándo tengo que grabar qué Qué es lo que tengo que hacer Y para poder, no sé Organizar bien todo mi contenido en todas las redes sociales Entonces eso es lo que estuve haciendo antes de leer Y pues estoy feliz porque quiero empezar a ser constante Entonces creo que esta es la mejor manera Quiero estar muy organizada Estoy creando mis estrategias Para después, no sé Enfocarme mucho en ellas Y pues poder ver resultados Entonces, pues les recomiendo Que se organicen Organicen su vida De la manera en la que más les guste A ustedes Yo utilizo mi agenda Utilizo Notion Ahora voy a utilizar este libro Como diario de mi vida Entonces la verdad Estoy muy feliz Y espero que les guste Este primer video del año Para que se motiven Y lo hagamos juntos Obviamente Creemos estas rutinas Saludables Y que nos llenen De felicidad El corazoncito Y todo esto Para cumplir nuestro vision board Pero pues sí amigos Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó este video Le pueden dar like Compártirlo y añadirlo a favoritos No olviden suscribirse En el botón de aquí abajito Que dice suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Si llegaron hasta este punto del video Pueden comentar Cuál es su propósito principal De este año Si es grande o chiquito No me importa Quiero que lo comenten Para estarlos leyendo Pero también vayan a seguirme En todas mis redes sociales Que como vieron Ya estoy organizando Todo el contenido Es muy diferente En todas las redes sociales Entonces vayan a seguirme En todas Para que tengan contenido Mío Constante Estoy muy feliz Y nada más No quería decir eso Ya saben que todos los links Se les dejo aquí abajito En la cajita de descripción Pero siempre les aparecen En pantalla Ya saben que yo los amo muchísimo Muchísimas gracias por todo Y nosotros nos vemos En el próximo video Bye Bye